Saludos y bienvenidos a una edición especial del FEDEBLOG. Hoy no me acompaña Carlos de Corral porque está en el Campeonato de España Sub-18 masculino, que está en Córdoba, precisamente el mismo que aquí las dos compañeras que tengo hoy, Andrea Revuelta y Paula Martín, campeona Sub-18, subcampeona Sub-18. Andrea, empezamos por ti. Cuéntanos, primero, cómo te sientes siendo campeona de España, que se dice pronto. Sí, pues yo llevo jugando terneos de España mucho tiempo, pero no sé cómo ganar Sub-18 siendo cadete, pero es todo un orgullo poder ser campeona de España Sub-18 y estoy súper orgullosa en mi vida. Eso te iba a decir, que al fin y al cabo como cadete, primera vez en la historia que alguien de 14 años, porque todavía no has cumplido los 15, ¿no? El mes que viene. El mes que viene, que con 14 años campeona Sub-18, o sea, ya en el siguiente paso es ganar a los mayores. Sí, bueno, no sé lo que es el siguiente paso, pero sí. Yo siempre he jugado con niñas que eran más mayores que yo y, bueno, pues no sé, al final el juego es el juego, ¿no? La edad, pues... Es la edad. Es la edad. Es la edad. Y Paula, subcampeona de España, que no está mal tampoco, o sea, peleando con una muy buena amiga, última ronda, pero cuéntanos, ¿cómo es ser subcampeona de España? Tira de alguna pullita que te rompó ahí al final. No, pues la verdad que lo que dice Andrea es todo un orgullo y además haber compartido esta experiencia con Andrea, pues aún mejor, la verdad que estoy súper contenta y Andrea yo creo que también y nada, que súper contenta. ¿Cómo es jugar una última ronda en la que te estás jugando un campeonato de España con tu mejor amiga o una de tus mejores amigas? Sí, sí, bueno, la verdad que me lo pasé súper bien y nada, fue una experiencia brutal y yo creo que también, tanto a mí como a ella, nos ayudó a jugar aún mejor, a seguir hacia adelante y conseguir algo que yo creo que no se nos va a olvidar nunca. Bueno, y esta semana has estado en Asturias, ¿no? Ahora vamos con que tú haces muchas cosas y por eso no has estado en Asturias, entre ballet y tal, pero cuéntanos un poco el Memorial Cielo Abarquín, ¿cómo ha ido? Pues la verdad que es un torneo muy chulo de jugar, que cada edición está súper bien y nada, bueno, no ha sido mi mejor torneo, el segundo día fue muy bien, pero nada, debo trabajar un poco los tiros a green, que con eso, porque además el campo de la Varganiza, al que lo conozca sabe que es un campo muy exigente y a la mínima te penaliza, así que nada, a seguir. Y Andrea, que tú no estuviste, pero cuéntanos cómo sacas tiempo para golf, para ballet, para piano, para macramé, para todas esas cosas. Bueno, yo pues no estuve porque efectivamente tenía mi examen de ballet y yo al principio de este año, o sea en septiembre, pues decidí dejar el ballet porque quería, pues yo creía que no me daba tiempo y me quería centrar más en los golf y demás, pero en diciembre y en enero me dio el venazo y me puse a hacer ballet como una loca, mis padres me decían pero ¿por qué vas? Y yo, bueno, pues porque quiero ir, porque me gusta muchísimo y como tenía justo el viernes, que era el primer día del Celia Barquín, era mi examen de ballet, pues yo decidí no ir porque me lo había currado y quería ir al examen y luego también porque venía de Sevilla y luego también jugué pues el sub-18 y quería descansar un poco que este tercer trimestre lo tenemos bastante cargado, la verdad, de torneo. ¿Lo aprobaste por lo menos? No sé, no sé, no me van a dar la nota, me la darán en un mes o así. Vale, bueno, ya para cerrar, este trimestre que decías, que viene muy cargadito, siguientes objetivos que tenéis, Andrea y luego terminamos con Paula. Pues yo quiero pues jugar todo lo que pueda porque entre colines es más difícil gestionarse y luego también empezar a jugar torneos más internacionales y tal, porque son súper divertidos y es otro nivel, o sea, es una pasada ir ahí y ver jugadoras de otros países y tal, es muy divertido. ¿Y Paula? Nada, lo que dice Andrea, que este trimestre hay muchísimos torneos que jugar, hay que organizarse un poco porque todo, todo no se puede jugar y yo creo que mi objetivo es poder quedarlo más arriba en el ranking cadete de España y nada, competir lo máximo posible y lo mejor. Bueno, y los índices, ¿no? Y los índices, qué bien, después, siempre, siempre. Bueno, chicas, pues muchas gracias, enhorabuena a las dos. Muchas gracias. Ha pasado la copa, pero bueno, hasta la siguiente ya tenemos la copa. Gracias, chicos. Gracias.